Un traje azul marino arrugado que compró en Men's Warehouse hace casi una década y bajó los cuatro tramos de escalera hasta el apretado vestíbulo de su edificio. Se detuvo ante los buzones, sacó el móvil y marcó el número de su mujer. Te has puesto en contacto con Heather Porter. Como esto es el buzón de voz, lo más probable es que haya visto que eras tú quien llamaba y haya decidido que no quiero hablar contigo. Si estás dispuesto a rendirme un homenaje en forma de tarta de chocolate u otra ofrenda que consista en un surtido de delicias culinarias, envíame un mensaje de texto con los detalles. Reconsideraré tu puesto en mi lista de amistades y quizá te responda más tarde. Si eres un comercial que pretende que me cambie de compañía telefónica, ya puedes ir colgando. AT&T será mi dueña durante al menos otro año. Los demás, por favor, dejadme un mensaje. Recordad que mi amoroso marido es un poli con problemas para controlar la ira y lleva una buena pistola. Porter sonrió. Su voz siempre le hacía sonreír. Hola, chata. Soy yo. Me ha llamado Nash. Ha pasado algo cerca de Hyde Park y he quedado con él allí. Luego te doy un toque cuando sepa a qué hora estaré en casa. Y añadió. Ah, y creo que le pasa algo raro al despertador. Guardó el teléfono en el bolsillo. Empujó la puerta para cruzarla. Y el aire fresco de Chicago le recordó que el otoño se estaba preparando para dejar paso al invierno. 2. Porter. Día 1. 6.45. Porter cogió la avenida de Lake Park. Se dio bastante prisa y llegó a las 7 menos cuarto. La metropolitana de Chicago tenía completamente cortado el cruce de Woodlawn con la 55. Pudo ver las luces desde varias manzanas de distancia. Una docena de unidades por lo menos, una ambulancia y dos camiones de bomberos. 20 agentes, tal vez más. Y también la prensa. Redujo la velocidad de su Dodge Charger último modelo al aproximarse al caos y mostró la placa por la ventanilla. Un agente joven, poco más que un chaval, se agachó para pasar por debajo de la cinta amarilla de la escena y se acercó corriendo. —¿Detective Porter? Nash me ha dicho que le espere. Aparque donde sea. Hemos acordonado la manzana entera. Porter asintió. Aparcó al lado de uno de los camiones de bomberos y se bajó del coche. —¿Dónde está Nash? El chico le dio un vaso de café. —Ahí, cerca de la ambulancia. Localizó el corpachón de Nash charlando con Tom Isley, de la oficina del forense. Con su estatura cercana al metro noventa, parecía gigantesco al lado del otro hombre, mucho más bajo. Tenía pinta de haber cogido unos cuantos kilos en las semanas que habían pasado desde la última vez que Porter lo había visto. La reveladora barriga de policía le colgaba prominente sobre el cinturón. Nash le hizo un gesto con la mano para que se acercase. Isley saludó a Porter con un leve gesto de la barbilla y se subió las gafas por el puente de la nariz. —¿Cómo lo llevas, Sam? Sujetaba un portapapeles cargado con al menos un paquete entero de folios. En el mundo de hoy en día, con sus tabletas y sus teléfonos inteligentes, aquel hombre siempre parecía llevar un portapapeles en la mano. Los dedos iban pasando nerviosos las hojas. —Imagino que estará cansado de que la gente le pregunte cómo lo lleva, cómo está, cómo le va o cualquier otra variante de reafirmación de su bienestar —refunfuñó Nash. —Fenomenal, lo llevo fenomenal —forzó una sonrisa. —Gracias por preguntar, Tom. —Lo que necesites, solo tienes que pedirlo —Eisley lanzó una mirada a Nash. —Te lo agradezco —Porter se volvió hacia Nash. —¿Así que, un accidente? Nash hizo un gesto con la barbilla para señalar un autobús urbano aparcado cerca del bordillo de la acera a unos quince metros. —¡El hombre contra la máquina! ¡Vamos! Porter le siguió, con Aisley unos pasos por detrás, con el portapapeles a cuestas. Un técnico del laboratorio de criminalística fotografiaba el morro del autobús, la calandra abollada, la pintura agrietada unos dos centímetros y medio por encima del faro delantero derecho. Otro inspector tiraba de algo que estaba metido en la banda de rodadura del neumático delantero derecho. Cuando se aproximaron, vio la bolsa negra del cadáver entre la marea de uniformes que se encontraban ante un gentío cada vez más numeroso. —El autobús se desplazaba a una buena velocidad. —Tiene su siguiente parada.